Pasaré por ti esta noche Ya conozco de memoria El camino hacia la casa Donde fui feliz un día Yo soy una visita más Se supone que mejor fue separarnos Que la vida debe continuar Se supone que ya no me importe Quien te besara Esa es mi pena Por suponer que te podía olvidar Te supone que mejor fue separarnos Que la vida debe continuar Se supone que ya no me importe Quien te besara Esa es mi pena Por suponer que te podría olvidar ¿Cómo te llamas? Me llamo José Luis José Luis, ¿de dónde nos visitas José Luis? Bueno, vengo del puerto de Mazarrón, Murcia ¿Qué edad tienes, José Luis? Tengo 18 años ¡Guau! ¿Cuánto? Mira, yo estuve haciendo... 18, mira, 18, mírate, 18 Yo estaba en la voz kit Porque Antonio, aparte de hacer de cocos contigo También he estado con David, ¿vale? Bisbal Qué bonito la forma de crecer Qué alegría darle al botón Qué alegría verte seguir sufriendo tanto Que es lo que tú y yo trabajaremos José Luis, que no sufras tanto Cantando Porque cantas súper bien Y es precioso Una vez más que traspase algo En la silla Que no sea... No tenga nada que ver con la afinación Con la canción ni nada Sino algo que no se puede ver Que no se puede calcular Porque si no seríamos todos científicos Así que gracias, gracias por presentarte otra vez A ti Gracias por estar aquí Qué maravilla este programa, por favor Que pasen estas cosas, tío Gracias, de verdad ¡Gracias!